Está muy bien eso de tener tu propio canal de cocina, pero lo que nadie te dice es que luego te comes todo lo que te cocinas y cuando llega el verano y tienes que tener los abdominales, estás engordando como un animal y no te pienses que tú... Comenzamos con los tres venenos blancos, 300 gramos de harina y algo más para trabajar la masa, una cucharada de postre de sal y 50 gramos de azúcar. ¡Un mísero huevo! ¿Un mísero huevo? ¡Tú sí que eres mísero! 10 gramos de levadura de panadero liofilizada o 20 gramos si es fresca. También necesitaremos esencia de vainilla. ¿Cuánta? Una cucharadita. ¿Solo? Una buena cucharada. Elegí un mal día para dejar de esnifar vainilla. 100 mililitros de leche templada. ¡Ojo! No caliente, no queremos matar a la levadura. 20 gramos de mantequilla o margarina o incluso de aceite si es menester. Y bastante aceite de sabor suave que emplearemos para freír los donuts. Para adornar se puede utilizar lo que uno quiera. Nosotros vamos a intentar darle algo de variedad al asunto. Pero que no falte el... ¡Azúcar! Pues empezamos mezclando los ingredientes secos. Cabe decir que en esta receta utilizamos harina normal, la que todo el mundo tiene en casa. Aunque es cierto que para este tipo de recetas siempre es más recomendable la harina de fuerza. Que al ser más rica en gluten absorbe mejor los líquidos y es más elástica. Lo que hace que sea más resistente a los amasados. Añadimos el resto de los ingredientes salvo la mantequilla y lo mezclamos bien. Hasta obtener una masa homogénea, bastante elástica y pegajosa. No todas las harinas necesitan la misma cantidad de agua. Así que tal vez tengáis que añadir un poco más de harina o de agua durante la mezcla para obtener este resultado. Ahora ya añadimos la mantequilla o la margarina a temperatura ambiente y la mezclamos de nuevo. Después la tapamos con un film y la dejamos reposar en torno a una o dos horas hasta que triplique su tamaño. Nosotros por cuestión de tiempo, como estamos grabando en exterior y se nos va la luz, solo dejamos reposar la masa media hora, que solo dobló un poco su volumen, pero para explicar la receta va de sobra. Como es una masa tan pegajosa la vamos a enharinar bastante para poder estirarla sin que se nos pegue al rodillo. La estiraremos hasta que tenga aproximadamente un centímetro de grosor. Después con ayuda de un vaso, por ejemplo, daremos forma a los donuts. Y para los agujeros nosotros vamos a emplear el tapón de un bote de refresco. Los iremos colocando con cuidado sobre papel de horno, que luego recortaremos para que cada donut tenga su trozo correspondiente. Así podremos meterlos en el aceite más fácilmente y sin quemarnos. Ponemos a calentar el aceite y cuando haya alcanzado una buena temperatura ya podemos empezar a freír los donuts. Es importante que el aceite no esté demasiado caliente para que los donuts no se doren por fuera y queden crudos por dentro. Al freírlos van a hinchar bastante y adquirir esa forma redondeada que los caracteriza. Para adornarlos vamos a preparar un falso glaseado mezclando azúcar y un poco de leche. También derretiremos unas onzas de chocolate en el microondas. Como veis es una receta que lleva un poco de tiempo pero que es muy fácil de hacer. Además tiene la ventaja de que estos donuts son infinitamente más sanos que los industriales. A partir de aquí sois libres de experimentar añadiendo más ingredientes, cambiando el azúcar por algún edulcorante natural, cocinándolos al horno, lo que queráis. En cualquier caso os recomendamos encarecidísimamente que hagáis esta receta en casa porque está brutal. Saben, igual que los originales pero sin el toque industrial. Así que si os gustó la receta, dadle a me gusta, suscribíos que no engorda. Esto sí engorda. Y no, no, no es muy rico. Suscríbete al canal. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete al canal.